Katherine Martínez fue una de las nueve personas excarceladas por el gobierno de Daniel Ortega este jueves. Estuvo tres meses en prisión por participar de las protestas cívicas. ¿Tuviste miedo en algún momento por tu integridad? No, no tuve miedo. ¿Te agredieron en algún momento? No. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Tres meses. ¿Te arrepentís de haber participado en las protestas cívicas? Para nada, siempre sobre la lucha. ¿Vas a continuar? Sí, por los otros presos políticos. Y espero que no me la vuelvan a encarcelar a mi hija. Le pido al gobierno que no me la vuelvan a encarcelar porque todas las madres hemos sufrido, estamos sufriendo por todos los que estaban presos. Y pido libertad para los que están presos y que sigan luchando las madres. ¿Usted siempre confió en la inocencia de su hijo, señora? Sí, mi hija es inocente. ¿De qué la están acusando? Mi hija la están acusando de crimen organizado, de algo que mi hija ni siquiera se da cuenta. Las otras ocho personas excarceladas son Brian Urbina, Lester Ruiz, Owen Marín, Berman Cruz, Uriel Pérez y Víctor Pérez. Ojalá que se sigan dando más estas excarcelaciones, sobre todo para el caso de María Esperanza, que es la única presa política que nos queda, ya que Mayela le hicieron un cambio de medidas cautelares a convivencia familiar, así que también está en su casa. Así que esperamos que María Esperanza tenga la misma suerte. Saber la felicidad que da de que te regresen donde nunca, nunca debiste haber salido, que es tu entorno familiar, tu gente, tu barrio. Y haber compartido con Katherine, que tiene apenas 18 años y que nosotros estábamos en un momento de incertidumbre, nos llegó a llenar de energía, diciéndonos, han hecho un montón de cosas por ustedes allá afuera. Ahora salimos con ese compromiso también, nosotros ya lo teníamos, pero más fuerte de pedir la libertad de los presos políticos. Yo le digo a Daniel Ortega que no siga con esta payasa echando preso a ni a tantos mujeres ni a hombres, porque lo que no hace es un favor, porque tal vez estamos un poquito flojos, de que no queremos seguir en la lucha, pero hoy no hay una de valentía y de fuerza. Entonces también estoy muy contenta por la liberación de Katherine, de Brian, también de Víctor. Sin embargo, tras la felicidad hay una realidad que perturba a los excarcelados, y son los procesos judiciales que continúan su curso, explica la doctora María Oviedo. Lo que vemos nosotros con el excarcelamiento de todos los presos políticos es que sabemos que el Estado de Derecho aquí no existe. Aquí el sistema de justicia no está trabajando en base a la ley y la constitución, como es la obligación, ¿verdad? Aquí sabemos que todo está trabajando en base a las órdenes del Ejecutivo, y eso es bien preocupante, porque no vamos a poder retomar las riendas del país si no construimos un Estado de Derecho. Y nosotros nos alegramos por la familia de los excarcelados, pero no nos alegramos porque sabemos que la situación del país, el Estado Democrático de Derecho no está retornando, y eso es una gran preocupación. Lester estaba siendo acusado, bueno, Lester fue acusado y estaba ya en etapa de juicio. Lo acusan por tráfico de droga y tráfico de armas. El juicio todavía estaba pendiente de culminarse. En el caso de Katherine, ella estaba remitida a juicio, es decir, en espera que se realice el juicio oral y público. Y en el caso de Brian, que es el adolescente, él estaba ya en etapa de juicio. Entonces, todos ellos tienen pendiente sus procesos. Hasta ahora, las autoridades gubernamentales no emiten ningún pronunciamiento respecto a las excarcelaciones. Marcos Medina, Noticias 12.